Ya lo venía anunciando el pronóstico desde ayer el dios de la lluvia no puede equivocarse y es que hoy vamos a tener un día bastante pasado por agua acá en Kiev capital de Ucrania esperemos que esto no nos dificulte mucho los planes así que comencemos este día. Kiev es la ciudad más grande y más importante de todo el país con una población de cerca de 3 millones de habitantes y casi 3 millones 700 en toda su área metropolitana cuenta además con una infraestructura a nivel tecnológico de empresas y de grandes edificios importantísima no sin olvidar también que tiene el metro más profundo de todo el mundo. Estamos ante el estadio olímpico de Kiev se construyó en el año 1923 viejito dirían ustedes pero no el hecho es que fue reconstruido para la Eurocopa del 2012 se celebró acá también la final de la liga de campeones en el año 2018 por dentro por supuesto no lo vamos a poder visitar pero por fuera se ve bien moderno y muy top. Acá justamente frente al estadio podemos ver lo que les vengo diciendo hace días y es que en Ucrania son maestros de los gimnasios al aire libre saquito de boxeo un montón de barbas para hacer ejercicios de diferentes alturas diferentes inclinaciones hay una sola persona haciendo ejercicio pero wow qué variedad de maquinarias imagínense acá en Ucrania ustedes no tienen que pagar un gimnasio. Cualquier persona se puede venir, entra acá libremente. La lluvia apreció un poco de todas maneras aprovecho para hablarles debajo de este toldito donde nos estamos resguardando. Este estadio es el estadio del Dinamo de Kiev, equipo importantísimo que seguramente han visto jugar en la Champions League en muchas ocasiones y también es la sede de la selección nacional de fútbol. Ya ha pasado un buen rato desde la última vez que les hablé en cámara y es que ha estado lloviendo casi durante todo el día y nos encontramos frente a uno de los monumentos más importantes de Kiev, la puerta dorada de Kiev que se construyó en el siglo XI pero luego durante el siglo XIII fue parcialmente destruida durante la invasión de los mongoles y así fueron pasando los siglos luego fue utilizada en los siglos XVII y XVIII como acceso ceremonial y en el siglo XX con el motivo del 1500 aniversario de la ciudad decidieron reconstruirla aunque no se parece nada aparentemente a como era originalmente ya que no pudieron encontrar los planos de modo que lo que estamos viendo hoy es una reconstrucción que probablemente en nada se parezca a la original. La entrada baratita 60 grifnas que al cambio vendrían siendo unos 2 euritos algo así más o menos era como se veía cuando fue construida. Este de acá es el pasaje de la puerta dorada ya cruzamos un pequeño pasillo y nos trajo hasta acá y la construcción bueno se nota obviamente que esto ha sido reconstruido sobre todo la parte de arriba que está hecha así como que de ladrillo y pintada de un color terracota estaba interesante así que vamos a seguirlo descubriendo un poco por dentro. Esto más allá de una puerta yo diría que es como una pequeña fortaleza nos encontramos con unas escaleras que nos trajeron hasta una primera planta desde la cual tenemos unas bonitas vistas de la plaza que está acá al lado al fondo también podemos ver la Catedral de Santa Sofía que ya la iremos a visitar. Llegamos ya a la última planta vistas fenomenales pero si nos fijamos a lo lejos es donde más impresionante se divisa Kiev aunque ahora mismo hay algo de niebla vean cuántos edificios altos muy altos sobre todo este que estoy señalizando acá en medio y el de allá y es que Kiev tiene unos edificios realmente enormes si detallamos podemos ver edificios un poco más históricos más viejos y a la vez estos se mezclan de repente en una misma manzana o uno al lado del otro incluso edificios viejos con edificios más modernos Acá en el centro de la última planta nos encontramos con una pequeña capilla que fue elegida sobre todo este conjunto del Golden Gate bueno uno se puede hacer una idea de tal vez como podía haber sido esto en su época De momento no llueve pero el día sigue estando bastante malo pero estamos visitando la fortaleza de Kiev que planeábamos visitarla más temprano pero con todo esto de la lluvia nos desviamos un poco buscando techo para resguardarnos del agua y finalmente nos acabamos devolviendo caminando media hora para llegar hasta acá aquí tengo el ticket vale 60 grifnas por persona 2 euros al cambio Lo primero que estamos visitando son los exteriores de esta fortaleza y por acá hay una pequeña colina que nos da unas vistas fantásticas de Kiev tenemos acá también el estadio olímpico que estuvimos visitándolo por fuera esta mañana y probablemente nosotros estábamos un poco de aquella parte o sea lo que nos quedaba era nada para subir hasta acá pero como les comento la lluvia cambió nuestros planes Estamos viendo bastantes militares estos días en la calle hoy estamos a 18 de agosto el 24 es el día de la independencia acá en Ucrania se celebran 30 años de la independencia del país por lo tanto hay grandes desfiles que se van a suceder acá en Kiev en la capital y ahora mismo están practicando para ellos Efectivamente para estos días los dispositivos de seguridad se intensifican mucho y estamos viendo policías prácticamente en cada esquina justamente por acá por esta avenida que estaban pasando ahora practicando el desfile una de las brigadas militares pues acá los podemos ver a los policías dispuestos prácticamente cada 30 a 40 metros o así Todo esto son vehículos militares y por lo menos creo que esto abarca una manzana bien larga de muchos de ellos que están acá estacionados toda esta manzana está llena además de autobuses militares estos autobuses que vemos acá de color verde que supongo que los estarán transportando desde diferentes ciudades para que estén acá el día del desfile vemos acá este logotipo que no tengo certeza pero supongo que será de las fuerzas armadas nacionales y guau cuánto despliegue debe haber el día del desfile acá en la ciudad 24 de agosto de 2021 día del 30 aniversario de la independencia de Ucrania como país llegamos hasta la estación de trenes así como diciendo bueno un lugar de estos que hay que pasarlo aunque sea para verlo por dentro y por fuera por fuera no impresiona para nada pero en lo que uno pasa acá al hall de entrada espectacular mosaicos a ambos lados de un arco unas lámparas colgantes gigantescas trenes pero a montones, a borbotones la pantalla enorme yo no sé cuántas salidas hay debe haber por lo menos una salida cada cinco minutos o sea es una pared completa todas las salidas que hay, todas las llegadas esta es solamente la pantalla de llegadas puestas desde las 12 de la madrugada hasta las 7 casi de la tarde día de hoy hora en la que estamos siguiente pantalla estas son las salidas aquí si hay bastante más gente agrupada pendiente de a qué hora su tren sale en qué plataforma deben estar dándonos una vuelta por acá por la primera planta ya se aprecia el tamaño que tiene la estación y es gigantesco podríamos decir que es incluso más grande que muchos aeropuertos que yo haya pisado y la cantidad de viajeros que hay tanto esperando en las sillas como agrupados acá a un lado de este pasillo sentados con sus maletas es realmente impresionante y abrumadora estamos de vuelta en el centro y acá ya cerraron una avenida completita y se intensificaron bastante las prácticas de los desfiles que serán ya dentro de cuatro o cinco días creo que me perdí ya una buena parte pero vamos a ver si alcanzamos a ver algo más bueno ya el desfile parece que se disipó la banda también se está disolviendo la gente también comienza un poco a dispersarse de modo que yo creo que las prácticas ya por hoy están prácticamente acabadas así que interesante manera de despedir este video porque no una antesala un anticipo a lo que serán las celebraciones del 30 aniversario de la proclamación de independencia de Ucrania como país así que espero que hayan disfrutado este vídeo de esta buena bienvenida que le hemos dado a la ciudad de Kiev y yo como siempre me despido contento de haberles saludado gracias por ver este episodio hasta el final y nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un nuevo vídeo aquí en este mismo canal un abrazo y un beso enorme viajeros los saludo chao un abrazo y un abrazo y un abrazo